Aunque digas que ya no me quieres Yo te sigo adorando en la vida Aunque sé que tu amor tú prefieres Estoy dispuesto a pelear la partida No me importa seguirte veinte años No me importa tener mi fracaso Aunque sufra yo mil decenaños Yo me quiero morir en tus brazos Cuando dejan mis ojos de verte Al momento se llenan de llanto Yo me quiero sentir muy fuerte Y no puedo por más que me aguanto Pero ya volverás a ser mía Mientras tú y tu despreción me hieran Yo he de revivir de alegría Mientras todas mis penas se mueran Hoy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Yo no soy de esos que al verse son los Piense al matarse o vengar su amor De lo contrario yo las bendigo Por el amor que una vez me dio Por el amor que una vez me dio Hoy la que venga muy bienvenida Si quiere irse no más se va Si quiere irse no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que se llama pa' mí es igual Yo no soy de esos que a mí es igual Yo no soy de esos que a mí es igual Y al verse son los Piensa en matarse o vengar su amor De lo contrario yo las bendigo Por el amor que una vez me dio Hoy la que se llama pa' mí es igual Hoy la que se llama pa' mí es igual Hoy la que se llama pa' mí es igual Hoy la que se llama pa' mí es igual Hoy la que se llama pa' mí es igual Hoy la que se llama pa' mí es igual Hoy la que se llama pa' mí es igual Hoy la que se llama pa' mí es igual Hoy la que se llama pa' mí es igual Hoy la que se llama pa' mí es igual Hoy la que se llama pa' mí es igual Hoy la que se llama pa' mí es igual Hoy la que se llama pa' mí es igual Hoy la que se llama pa' mí es igual Morena, la causa fuiste de mi triste desventura Adiós mi bella teatura Mañana me voy de aquí Mañana que no te vea, yo no sé qué voy a hacer No más suspirón, suspirón Pensando por ti, mujer Arriba, tapizuela, saldamos ¡No! Toda la gente de la profeta Se le va por la bolsa, se acaba el saludo Malaya, mi suerte ingrata Malaya, tanto penal Aunque esta pasión me mata Yo nunca te debo olvidar Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Dame un besito si quiera Sabrá Dios y volverá Bravo, bravo, señoras y señores El aplauso fuerte para recibir en la Chicoteaz en vivo A los Reinaldos de la Sierra, señorones Bienvenidos al programa del Pueblo Reinaldo ¿Qué dice el hombre? ¿Qué pasó, mi amigo Luis? Aquí de nueva cuenta, aquí con ustedes Nos da mucho gusto otra vez estar aquí en la Chicoteaz Gracias a Connie, que siempre tiene la amabilidad De invitar a los Reinaldos de la Sierra Ya tenemos varios programas aquí con ustedes Varios años ya de los Reinaldos de la Sierra A ver, platiquemos un poquito de la biografía de Reinaldo Llegado con Miguel Boj parents Y me de nuevo Brasil Eres rosa de Castilla Eres rosa tempranera Seré el hombre más feliz cuando sepa que me quieras Por eso vivo pelando de florecita rancera Por eso vivo pelando Como no te puedo ver, yo te lo digo cantando Soy el hombre enamorado que por ti anda plegando Eres rosa de Castilla, eres rosa tempranera Seré el hombre más feliz cuando sepa que me quieras Por eso vivo pelando de florecita rancera A mi compa Luisito Félix viejo A mi compa Jesús, mata a él A mi compa Brian Florecita consentida, no me dejes de querer Cuando el destino nos junte, nos quitaré pa' de ser Ya se despide tu amante, que te ofrece su querer Salieron de Peña Blanca Mi caro me iba con ellos Mi caro me iba con ellos Ya bien llegaba la hora Que en tú sepa que no sepa que me la no sepa que me lo sepa que me sirve Digo lo de aquello, ¿dices? Alguien le espanto allá arriba La camioneta brindaba Por la cuesta pronunciada Me emboscarás de visión, con ráfagas de metralla Y sin tiempo en defenderse, ya la suerte está besada Y ya le dice a Miguel La muerte siempre es puntual Sin hilo muy malherido, no llego vivo a parar La camioneta brindaba Por la cuesta pronunciada Me emboscarás de visión, con ráfagas de metralla Y sin tiempo en defenderse, ya la suerte está besada Bravo, bravo, estamos bailando en cabina de la mexicana Con los Reinaldos de la Sierra Oiga muchachos, pues ya estamos a unos días El gavilancillo, venga de ahí Reinaldos de la Sierra en las chicoteadas en vivo Yo soy el gavilancillo, cantando Por aquí pisteando Yo soy el gavilancillo, que anda por aquí volando No se asusten vajolotas, balomas ando buscando No se asusten vajolotas, balomas ando buscando No soy el gavito anciano que anda por aquí perdido No soy el gavito anciano que anda por aquí perdido A ver si puedo agarrar una pollita en su nido A ver si puedo agarrar una pollita en su nido Mira nomás que bonito baila Luisito Yo soy el gavito anciano que me la vengo a robar Yo soy el gavito anciano que me la vengo a robar La morra que no me quiera yo me la voy a llevar La morra que no me quiera yo me la voy a llevar Vamos a sembrar la cumbia nueva primo He regresado linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Que se yo llevarla conmigo Pero si tu me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Si tu seré la de veras O yo cortarte cabellera He regresado linda India He regresado linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Que se yo llevarla conmigo Pero si tu me das su mano Yo se la haré feliz mi hermano Este es el ruido de los rimados Que se yo llevarla conmigo Y la sierra Y he regresado linda India Porque no he podido olvidarte Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Que se yo llevarla conmigo Pero si tu me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Así nos vamos bailando despacito Los reinados primos Es el ritmo de los reinados de la sierra ¿Cómo se llama esa canción? Linda India se llama Linda India viene en el más reciente material Siguen los reinados de la sierra En vivo cual viene muchachos adelante ¿Quién será la almohada Para atariciar tu cara? Ser sabana de seda Que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna? Para entrar por tu ventana Y velar tus sueños Ser el sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? Que te acaricie amor Ser eterno enamorado Quisiera ser yo Que el muerda tus labios Que te acaricie amor Ser eterno enamorado De tu corazón De tu corazón De tu corazón ¿Quién será la almohada? ¿Quién será la almohada? Para acariciar tu cara Ser sabana de seda Que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna? ¿Quién será la luna? Para entrar por tu ventana ¿Quién será la luna? 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 enamorado de tu cuchara. ¿Quién te besará de pieza a cabeza? ¿Quién te hará el café por las mañanas? ¿Quién te llenará de besos? Solo yo, tú mi religión. ¡Ay, te quiero más que siempre! ¡Ay, te adoro más que nunca! ¡Ay, te voy a besar de los pies a la chompeta! ¡Tiene que ser hoy! ¡Ay, te voy a besar de los reinaldos de la sierra! ¡Tiene que ser hoy, amiguitos, amiguitos, amiguitos! ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? ¡Ay, te quiero más que siempre! ¡Ay, te adoro más que nunca! ¡Ay, te voy a besar de los pies a la chompeta! ¡Tiene que ser hoy, amiguitos, 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 amiguitos! ¡Ay, te quiero más que siempre! ¡Ay, te adoro más que nunca! ¡Ay, te voy a besar de los pies a las orejas! ¿Quién es que serás? Ya, 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 ya Reinaldo de la Sierra, muchachos, gracias por compartir su música en este programa de su casa cuando gusten regresar Muchas gracias, compadre Luisito De hecho, yo tengo guardados todos estos reconocimientos que no han dado ya son varios, ahí los tengo guardados y muchas gracias a Connie, muchas gracias a Javier Ijar allá en los controles, a mi compa Angelito y por supuesto, usted también Órale, perfecto, así que antes de irnos, muchachos, repitan las redes sociales, por favor, ¿dónde los pueden localizar? La gente que navega en redes sociales, por favor Sí, hay una página oficial, se llama Los Reinaldos de la Sierra, así nada más y también tenemos la página de Reinaldo sin la S, o sea, la canción que andamos promocionando, se llama Tamaré ¡Ajajay! ¡Como las quiere el indio! ¡Hasta mañana, raza! Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis amos, como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva, con un grito en carne viva Te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto Por ser algo no perfecto, te amaré Te amaré, te amaré, como no está permitido Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré, como nunca se ha sabido Te amaré, como nunca se ha sabido Por ponerte algún ejemplo, pues te diré Aunque tengas manos frías, te amaré Con tu mala ortografía Y tú no saber perder Con defectos y manías, te amaré Te amaré Te amaré, te amaré, como no está permitido Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré 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 Mi caballo enseñado me está esperando ya Y mi vida te la dejo, mi corazón se va Mi caballo enseñado me está esperando ya Y mi vida te la dejo, mi corazón se va Por medio del placer, por medio del dolor Te vas mi niña hermosa, adueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Te vas mi niña hermosa, adueña de mi amor Muchas gracias a todos los reinados de la sierra